El cochela ¿Cómo se dice? Cochela Pero cuando yo lo leo dice cochella Cochella Como un cuchillo Cochela, cochela ¿Qué nombre? Como inventan la gente Ese es una marca de coche para los niños O tú sabes hoy en día las tipas chifladas Con los perritos en el coche Como si son niños Ay sí, yo tengo un coch Un cochela Y también tengo un primo que se llama Cochalín Cochalín, cochela Cochalín, cochela Yo no sé ¿Qué es cochela? Cochela, cochela ¿Eso es una enfermedad? La prima de mi vecino tiene cochela Sí, cochela Cochela es como The evil twin of Cinderella La cochela, la cochela Good night, Grace es la cochela Ella es una descarada You better be careful El nombre de mi amiga Que siempre la veo en la clínica Se llama Cochela Pero we call her Chelita Ah, no me diga Es un evento de música Los muchachitas que se visten como hippies Bueno, yo sí no entiendo las cosas de De la juventud de hoy en día Que se meten por ahí con flores en las tetas Y por qué se visten así Y se van a enfermar ahí en el desierto Mira qué desgracia Pero dígame algo, niña You can't listen to music Without being en Cuerusa Yo no entiendo eso ¿Quiere un batido? Ay, pero me estaban filmando ¿Qué es esto tú? ¿Por qué tienes la cámara aquí? Ay ¿Por qué? ¡Gracias!